Yo me he enterado que contiene dos onzas, específicamente todas las onzas, sí tiene dos onzas. Para realizar un vaso se necesita el pisco, el pisco de goma, que lo puedes comprar pero también se puede hacer en casa licuando lo azúcar blanca con agua. Tienes que echar dos meses la porción de azúcar y una porción de agua, en la misma cantidad, pero lo recuas por tres minutos. También se usa el jugo de limón, este es el amargo, que tan solo es una adicional para que le haya un gusto y un olor agradable. El hielo y para el adorno, para el adorno, unos limones. Rodaja limón. Al principio puse el hielo porque como ahorita lo voy a batir, pero el hielo tiene que la copa tiene que estar a la misma temperatura de la bebida. Bueno, para un vaso es recuérdida. También se utiliza tres onzas de pisco. Como les dije, este tiene dos onzas, o sea, que le llenamos dos onzas de limones. A mí me gusta cargar. y a después de echar el pisco el jugo de limón se le echa una onza una base de jugo de limón y ahí como les dije hay jarabe de goma también se puede realizar con azúcar rubia pero es el olor ya como siempre el azúcar rubia da un olor a caña y a nuez preferible también se le echa una onza onza y media hecha por si acaso no me la concentra como se ve la imagen para la espuma se le echa clara de huevo ¿cuántas cucharas? no sueles un poco para que o son sus metas por si acaso tres después de eso para que esté la temperatura se le echa un poco de hielo unos cuantos cubos unos cuantos luego se procede a batir esta es una coptelera que los manos generalmente lo usan pero en casa lo puedes hacer con tu licuadora también pero tan solo lo puedes cantar como un grupo lo puedes lo puedes lo puedes licuar tan solo por 10 segundos así nada más porque si no el hielo se deshace después de la copa se puso hacia el hielo si no puede quedar unos cuantos hielos de vino después se regacea poco a poco para que la espuma siga siguiendo arriba después como les dije para su recordado para el hielo se le echa unas cuantas cuantas de amar vamos a bajar vamos a bajar como les dije para su declaración se le pide un ritmo bravo 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 ¡bravo! ¡bravo! ¿sí es real? ¡Gracias!